¿Acusan a Anuel de haber dejado sin casa a su hijo para comprarle un carro a Yailin, la más viral? Ay, no creo, pero a quien suelta todo, te lo cuento. Resulta que el cantante Anuel volvió a hacer tendencia en redes sociales, y esta vez por una publicación de su ex pareja Astrid Cuevas. En este ella puso, el que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitarás. ¡Fuerte! Hasta ahí, la publicación de Astrid, quien por cierto es la mamá del hijo de Anuel, había pasado desapercibido. Sin embargo, no fue hasta el story publicado por la excuñada de Anuel, o sea, la hermana de Astrid, que se encendió la polémica. Y es que ella puso, hoy tienes al nene y Astrid a la calle, pero yo voy a orar mucho por ti, agregó. Re encorosa, pero no tanto. Ya, pero tú te preguntarás, ¿por qué publicaron todo esto? Pues resulta que Anuel vendió la casa en Puerto Rico en la que vivía Astrid y su hijo, una de sus tantas casas. Y dicen que ahí nomás le compró este carrazo blanco a su pareja Yailin, la más viral. ¿Lo habrá hecho con esa plata? Yo realmente no creo que Anuel haya dejado sin casa a su hijo. De repente, con esa plata comprará una casa más grande. O quién sabe. Pronto te lo contaré aquí en Suelta Todo de Radio de la Zona.